Pronósticos para el repechaje amigos míos, comienza la parte medianamente interesante del campeonato mexicano. Ocho equipos, cuatro avanzan a los cuartos de final. Comenzamos. Y bueno, antes de empezar con el primero, te recuerdo que América, Rayados, Santos y Pachuca están directo en cuartos de final. Los demás a pelear su lugar. ¿Y quiénes son? Pues uno de ellos, Tigres, que recibe a Necaxa, partido disparejo. Dos equipos que han sido irregulares en el torneo. Sin embargo, el poderío de Tigres es innegable y está obligadísimo a ganar. Necaxa viene dando malas exhibiciones. Más allá de que en su partido de torneo regular le empató a Tigres en el Volcán. Yo creo que ya Tigres, la última jornada contra San Luis, nos mostró que tiene con qué poder competir y poder ganarle a estos equipos. Toluca contra los Bravos de Juárez. Este duelo es, ya lo dije, para mí la sorpresa. Aquí, para mí, está el de abajo que le gana al de arriba. Juárez, de alguna manera u otra, para mí le va a poder ganar a Toluca. Con un penal o en tanda de penales o con, no sé, una expulsión de Toluca, lo que sea, pero le gana. Cruz Azul contra León gana la máquina. Del Puebla contra Chivas avanza la franja. Y hasta aquí este video. Recuerda dejarme tu opinión en los comentarios, dejar tu like, suscríbete a este canal. Y nos vemos en el próximo video, cuartos de final. Nos esperan. Adiós.